Hace unos días les enseñaba cómo hacer un semillero de café, hace poquitos días lo sembré, vamos a mostrarles cómo va, ¿listo? A ver cómo va el San Bernardo, el borbón rosado, el catimore, el ají, el papayo, el típica, todas esas variedades. Y también de antemano les voy a enseñar unos trucos importantes a la hora de parar semilleros de café. Bueno, les cuento que aquí me tocó ponerle una mallita porque los guaras o los perros, no sé qué animal era, me estaba pasando por encima de los semilleros y estaba partiendo mucha chapola y arrancando. Entonces me tocó comprar esta malla y ponerla alrededor de los semilleros de café. A veces hay que hacer inversiones, pero entonces de esa manera es que tenemos éxito en los siembros cuando invertimos en cosas que van a ser útiles. Bueno, aquí les hice una media puerta. Bueno, aquí ya les presento el primer semillero, es el café ají. Solamente le he aplicado una jumigada y dos jabonaditas con dat y una jumigada para evitar la gota, ya que le estaba cayendo una manchita negra que yo le llamo gota o le llamamos gota por esta región, que es estica. Entonces, por eso lo jumigué. Y por lo general, pues se jumiga los 20 días después de sembrado y este ya tiene más de un mes. Entonces, este es el café ají que tengo para sembrarlo para la parte de abajo. Tengo un lote para renovar. Miren cómo va de bonito. Ustedes lo miran así blanquito porque resulta que le eché un poco recargadito la jumigación debido a que está haciendo bastante invierno. Bueno, entonces por esa cuestión le eché recargadito. Ya les digo qué dosis utilicé para controlar esa gota. Bueno, aquí ya les presento al café San Bernardo cruzado con F6. Miren nomás esa preciosura de semillero. Hace poquitos días lo sembré. Ustedes se dieron cuenta cuando yo estaba sembrando esta chapola. Ahora, el sustrato que utilicé fue cereza de café ya vuelta a tierra, o sea, descompuesta con tierra. Entonces, pues ya vienen todos los nutrientes necesarios para las planticas de café. No solamente para las plantas de café, para cualquier planta que uno quiera sembrar. El sustrato de cereza de café ya descompuesto, revuelto con tierra es muy eficaz. Entonces, solamente que hay que desinfectar ya sea antes de sembrar o después de sembrar la chapola. Bueno, aquí lo que yo utilicé fue un producto que se llama gavilán. Ustedes, como pueden apreciar, no tiene hierba y no lo he limpiado ni la primera vez. Ese producto gavilán que yo utilizo es para que no nazca hierba en las bolsas por mucho tiempo. Entonces, como pueden ver, lleva hartos días de sembrado, más o menos mes y medio y no le ha nacido nada de hierba. Entonces, para eso el gavilán se le aplica 30 centímetros a la bomba de 20 litros de agua. Y si van a utilizar media, pues le aplica 15. Y si van a utilizar 5 litros, pues aplican 7. Entonces, exactamente lo que yo hice fue esto, aplicar el gavilán, que es para el control de la maleza. Y también le apliqué merted, que se le echa un centímetro por litro de agua para desinfectar la tierra. Entonces, por eso es que no le he dado ni pata negra ni nada. Y cuando yo la fumigo, me gusta que le baje el veneno por todo el tallito para poderle prevenir completamente el tallo a la chapola y se puedan levantar plantas bien sanas. Solamente una fumigada le he aplicado a este semillero. Y miren nomás cómo está hermoso. Este es el San Bernardo cruzado con F6. Bueno, aquí ya les presento al catimore. Este es el catimore. Bueno, esto... La gota que les digo que estaba afectando bastante el semillero de café es esta. Yo creo que a ustedes también les está pasando, miren. Esta es la gota. Por eso me tocó que echarle el veneno bien recargado para controlar esta gota. Aquí se murió harta chapolita por eso. Porque me ha retrasado un poquito y como ha estado bastante el invierno, entonces por esa cuestión era que le estaba cayendo la gota. Ya les muestro un catimore que está un poquito más adelantado. Entonces eso les cuento que así va mi semillero. Pero ya les voy a enseñar cómo va el borbón rosado, el papayo y el típica. Pues tengo bastantes variedades. Tengo de varias clases de variedad en este semillero. Pero para la parte de acá arriba está más bonito es el San Bernardo cruzado con F6 este. Bueno, ya les voy a enseñar un catimore que sembré en fósforo. El catimore que sembré en fósforo está más adelantado que el que sembré en chapola. Se lo tengo para acá, para la parte de abajo. Les cuento que esta malla sirvió bastante porque ya como que no se han vuelto a meter los animales al semillero de café. Acá para la parte de abajo tengo el catimore que sembré en fósforo. Y ya para la parte de abajo donde ustedes ven ese rancho tengo el borbón rosado y el típica. Bueno, aquí les presento el catimore que sembré en fósforito. Mire cómo va de bonito. Este ya casi está para sembrar prácticamente. Porque tiene tres pares de hojas. Con cinco pares de hojitas se puede sembrar. Entonces mire cómo está de bonito. A todos le puse polisombra. Es muy importante la polisombra para evitar algo de pringue y también para que prenda rápido la chapola. Todos los semilleros tienen apenas una fumigada y dos abonaditas. Bueno, entonces ahora sí les voy a enseñar esto. Cómo controlar esto. Que es como una muerte descendente. Que es una gota que le cae a la chapola. Por eso es que fumigué a tiempo en estos días. Pues me había faltado echar una fumigadita antes porque había sido vela fumigada a los 20 días de sembrada. Acá le ha caído a otra. Bueno, para seis litros de agua yo utilicé dos cucharadas de ridumil. Y dos cucharadas de ditane para seis litros de agua. Y también una de máster que es el desarrollo que yo utilizo. Si el invierno está más fuerte se le puede utilizar tres de ridumil y tres de ditane a cinco o seis litros de agua. Hay que echarle un poquito más recargado. Si está menos el invierno entonces hay que utilizar menos veneno. Pero prácticamente con eso ustedes pueden controlar esa gota. Esta gotica. También hay uno que sirve para uno que puede reemplazar al mertet. Que es para que no le dé la pata negra. Es el seyus. Pueden aplicar tres cucharadas a la bomba de 20 litros de agua. Para evitar la pata negra o el volcamiento. Y como son tierras que están infectadas con hongo debido a que cae harta basura. Entonces es muy importante aplicar el remedio. Ya sea el seyus o el mertet para controlar el hongo. Entonces eso les digo que si se invierten esto apliquen así como les digo. Y si está más el invierno pues apliquen un poquito más recargado. Y si está menos, si está siendo verano apliquen más poquitico. Así sucesivamente. Y también depende del tamaño de la chapola. Una chapola esta pues sí resiste bastante. Y ustedes pueden también aplicar, por ejemplo hoy, pueden fumigar. Así como les dije. Y a los cinco días vuelven y les fumigan. Y de esa manera controlan esa muerte descendente o esa gota que elimina la chapola como esta. Y después de que la elimine pues ya no hay remedio. Bueno, para esta parte de abajo tengo el borbón rosado. Está más pequeño porque fue en chapolado último. Y pues la idea es sembrarle a todas esas huecadas por ahí el café. Por acá se da bueno el cafecito. Ya por la parte de abajo tengo un frijol que no lo he cogido todavía. He tenido mucho trabajo. Y por esa cuestión a veces que se me dificulta un poquito avanzar en la recolectada del frijol. Porque he tenido mucho trabajo. Bueno, acá también le tengo todo con polisombra. Solo que hay una plantita de sidra. Que avanza mucho debido a que la tierra es buena. Entonces crece mucho este viejo de sidra. Bueno, este es el típico. Este es el más joven. Este es el más sanconcito. Pero es muy bueno también en producción. Solo que yo no he visto cafeteras de esta variedad. Solamente acá en la finca hay unos arbolitos. Y ahí es donde yo estoy sacando la semilla para expandirla un poquito más por la finca. Ya que es buena semilla. Y aquí tengo el variedad de este palito. Para acá tengo el variedad papayo. De clima medio y clima caliente. Aquí también le ha caído de la misma enfermedad que les digo. Apenas esta semana fumigué. Y acá pues estaba embolsando para sembrar más. Por eso el monte, debido a que la tierra es fértil, crece muy rápido. Bueno, y aquí ya les presento el borbón rosado. Para mí que este café está creciendo muy rápido. Ya casi se pone para sembrar. Y hace poquito tiempo que yo sembré este café. Ya para el otro lote que tengo para la parte de la cabecera de esta finca. Tengo cuatro mil. Que hay unos árboles hasta de tres cruceros. Me está pasando de sembrar tan bien. Mira el pejuco de sidra. Por aquí hay como media etaria en pura sidra. Para abajo todo eso hay sidra. Estos son tierras muy fértiles. Por acá se da muy bueno lo que es lulo también. En esta hueca había lulo. Entonces, eso es lo que les quería enseñar. Cómo va el avance de mis semilleros de café. Este es el borbón rosado. Excelente semilla. Les lo recomiendo. En estos días tengo semillita de borbón rosado. Catimore, Papayo, F6, Supremo. Espero que tengan un feliz día. Y que sigan adelante en sus trabajos. Hasta pronto. No les olvides de suscribirse a mi canal. Secreto del Campo. Y a mi página de Facebook Agroesperanza. Les estaré subiendo nuevo contenido relacionado con el campo. Gracias. 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 Gracias.